Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy es un buen día para aconsejar a aquellas personas que van a cambiar de lugar. Se van a ir a otro departamento, a otra casa, o van a cruzar el océano, los siete mares, para ir a vivir a otro país. Para ellos, los siguientes consejos para que les vaya muy bien. Primero, si han visto mi video anterior, no me acuerdo cuál, el video anterior con respecto a la luna, se darán cuenta que la luna puede intervenir de forma positiva o negativa en nuestras vidas. En este caso, para lo que vendría a ser las mudanzas, lo que tú tienes que utilizar es cuando los días estén en luna creciente. Sí, en luna creciente, no en luna nueva, en luna creciente. Esos días van a hacer que la mudanza, el cambio de lugar, sea próspero. O sea, que todo lo que quieras hacer en esa casa, en ese nuevo lugar, crezca. Pero, si quieres más fortuna, más buenas cosas positivas, te recomiendo que lo hagas cuando la luna esté en los signos de Acuario y Tauro. Pero, no se te ocurra hacer cuando la luna esté en los signos de Pisces, Leo, Scorpio y Cáncer. Y con respecto a los demás signos, son, como decirlo, neutrales. No va a afectar de forma negativa cuando tú realices la mudanza. Pero, mucho ojo con lo que voy a decir a continuación. No se te ocurra hacer las mudanzas cuando esté en luna llena. No se te ocurra hacerlo. Puede traerte cosas negativas y la cual no deseo que sea así. Y también recuerda nada de mudanzas en luna nueva. Y lo peor de todo es que tampoco se te ocurra hacerlo cuando ocurre un eclipse solar o un eclipse lunar. Esos eclipses prácticamente te tachan para que te vaya todo mal. Así que ten mucho cuidado. Ahora, de acuerdo al Feng Shui, nos dice, cuando vas a entrar a esa nueva casa o a ese nuevo departamento, recuerda que lo primero que tiene que entrar eres tú, o sea, el dueño de la casa, con uno de los objetos valiosos que tú tengas entre tus cosas. Y recalcar que todos tus familiares que se van a mudar contigo, también tienen que entrar por la puerta principal con un objeto valioso para tu hogar. Recuerda, de objetos livianos a objetos pesados. Porque no es recomendable entrar con un objeto pesado en el primer paso. Porque eso hará que lo que entre en tu casa entre como una carga, como que todo va a ser difícil para progresar. Así que empieza con algo valioso, pero liviano, para que todo te salga muy bien con respecto a la prosperidad. Y así que toda tu familia también tenga muy buena suerte. Y también nos dice que un buen horario para hacer esa mudanza es en el día, no en la tarde ni en la noche. Vuelvo a repetir, no en la tarde, no en la noche. Es recomendable que lo hagas en el día antes de las doce y media. Por si no lo saben, en el horario de las diez y media hasta las doce y media, la posición del sol está justo en la casa diez, en lo que vendría a ser en una carta astrológica. Y eso ayuda mucho a que todo lo que tú estás también deseando, se te cumpla y prospere. Otra cosa más que puedes hacer es que en la antigua casa que vas a dejar y lo has vendido, recuerda dejar unas monedas y en esas monedas, cuando las dejes, desearle muy buenas cosas a esas nuevas personas que van a vivir en esa casa. ¿Por qué? Otra vez la pregunta. Porque resulta que eso es una cábala de mudanza, la cual dice que al desearle buenas cosas a los nuevos inquilinos de tu casa antigua, esos buenos deseos van a repercutir a ti en tu nueva casa. O sea, si das buenos deseos, buenos deseos también se van a ir contigo en tu nuevo hogar. Ah, y algo que me olvidé. En el Feng Shui también te dicen que cuando te vas a mudar a una nueva casa, a un nuevo departamento, tienes que dormir ahí por lo menos tres días. Sí, tres días. Y después de eso, si tienes que hacer algún viaje o aún tienes que ver con respecto a la otra casa, hazlo normal. Ahora, lo más interesante de todo es que tenemos a la astrocartografía, donde podemos encontrar el mejor lugar en la Tierra para visitar, vivir y prosperar. Lo que hace la astrocartografía es darte un guía a donde tú podrías vivir y cumplir tus metas. Sea en amor, sea en la familia, sea en una carrera, sea a nivel de dinero. Y también hay muchos astrólogos que utilizan esto para hacer sus viajes de turismo, para encontrar su nuevo lugar para vivir. Y tienes que saber que los astrólogos que se encargan de leer esto, utilizan unas líneas angulares específicas. Son las que te dicen cómo te irá en ese lugar si es que hay un planeta cerca de esas líneas. Te preguntarás cuáles son. Son cuatro y la primera línea es la casa uno, que vendría a ser el ascendente. Esta es la casa de la identidad y la energía que otorgamos al mundo. La casa cuatro. Este vendría a ser el sector gráfico que se relaciona con el hogar y la familia. Luego tenemos la casa siete. Este es el lugar de la carta astrológica que se centra en las relaciones y asociaciones íntimas. Luego tenemos la casa diez. Esta casa representaría la carrera y el estatus. Ahora algunos se dirán, pero ¿cómo encuentro mi mapa astrológica? Muy buena pregunta. Hay muchas páginas, pero de las cuales he visto una que la mayoría está consultada, que vendría a ser esta de aquí. Y lo único que te va a pedir es tu fecha, hora y ciudad de nacimiento, para que así se puedan dibujar las líneas angulares de tu carta natal. Recuerda que cuando veas las líneas, si estas líneas apuntan a una región, a una ciudad o a una ubicación específica, fíjate bien qué planetas están cerca de esos lugares. Y para eso tienes que saber qué significa cada planeta. Vamos a empezar con el sol, que representa nuestra voluntad y nuestro ego. Los lugares que caen a lo largo de las líneas del sol te permitirán brillar y vivir tu mejor vida. Vamos con la luna. Las líneas que estén asociadas con la luna dictan una ubicación que te hace sentir sentimental, emocionalmente a gusto y además creas grandes recuerdos viviendo en ese lugar. Ahora vamos con Mercurio. Las líneas asociadas con Mercurio muestran un lugar que es ideal para ti social y profesionalmente, y alentarte a explorar en el lugar que cae. Vamos con Venus. Una línea que representa a Venus indica un lugar donde puedes estar en una sociedad muy empática, en el cual puedes ganar mucho dinero y tener una vida social increíble. Ahora vamos con el planeta Marte. Este es el planeta de la acción, la pasión y el impulso. Si tu línea de Marte pasa por tu ubicación, significa que vivirás una vida de aventura y actividad en esa área. Vamos con Júpiter. Júpiter es el filosófico, el libre pensador, el afortunado y el expansivo. Este planeta traerá buenas vibraciones y positividad a esa área. Te alentará a tomar más riesgos y a ser más espontáneo. Además agregará optimismo a tu vida. Ahora vamos con Saturno. Saturno puede hacer que la energía se sienta un poco congestionada, ya que Saturno es el maestro de las tareas en la astrología. Saturno te hace pagar tus impuestos. Sí, tal como lo has escuchado. Saturno se asegura de que arregles tu casa, arregles tu cama, que hagas tus quehaceres. Ahora vamos con Urano. Este es un planeta de revolución y despertar. Cualquier área que caiga en esta línea te convertirá en un rebelde. Sí, tal como lo has escuchado, en un rebelde. Pero al mismo tiempo puede ser alguien humanitario, activo en la política o asuntos comunitarios. Y además tener una rutina que puede ser un poco desafiante. Ahora vamos con Neptuno. Si tu línea de Neptuno está activada en tu área, puede influenciar para que te incorpores a algo artístico o algo musical. Lo único a tener en cuenta es que este planeta puede traerte confusión, ilusión y engaño en tu vida de pareja como en tu vida familiar. Ahora vamos con el último planeta que vendría a ser Plutón. Este planeta transformador puede conducir a luchas de poder con otras si te niegas a estar abiertos al cambio. O sea, Plutón te dice que tengas una mente abierta en ese lugar donde vas a vivir, porque si no tendrás conflictos. Recuerden que las líneas planetarias beneficiosas vendrían a ser Sol, Venus y Júpiter. Y Mercurio lo podríamos considerar un planeta neutral. Y sin olvidar la Luna que podría traernos comodidad y calidez en el área donde queremos vivir. Y una cosa más que quiero que sepan. Les voy a decir qué ciudad se identifica con cada signo para vivir. Esta información te va a ayudar en dónde puedes vivir, qué lugar te puede hacer sentir especial. Y eso es lo que todos buscamos. Así que vamos con la lista. Aries. Aries vendría a estar muy bien en las grandes ciudades cosmopolitas. Como vendría a ser Argentina, Australia y Canadá. Para Tauro vendrían a ser las ciudades pequeñas o pueblos pintorescos. Que vendría a ser República Dominicana, Nueva Zelanda y Tahití. Para Géminis. Lugares de fiesta y de diversión. Como vendría a ser Chicago, New York, Hong Kong. Para Cáncer. Lugares cerca del mar. Como Colombia, Grecia y Jamaica. Para Leo. Tiene que ser una ciudad llena de vida y ritmo. Y qué mejor representación que Río de Janeiro, Los Ángeles, Las Vegas y Mumbai. Para Virgo. Las ciudades modernas como él. Vendrían a ser los Países Bajos, Austria, Inglaterra o Singapur. Para Libra. Que les gusta la belleza y la elegancia. Esto lo pueden encontrar en París, Estocolmo, el norte de Italia, Praga. Para los escorpiones. Las ciudades opuestos para ti. Que tengan grandes culturas. Como vendría a ser Shanghai, Amsterdam, Bangkok, Washington DC. Para los sagitarios. Vendrían a ser las ciudades elegantes y tradicionales. Como Noruega, Sudáfrica y Costa Rica. Ahora para los capricornianos. A los capricornios les caería muy bien las ciudades que le exijan más de ellos mismos. Como vendría a ser Londres, Suiza, Berlín y Catar. Para los acuarianos. Vendrían a ser las ciudades que estén en constante movimiento político, social y cultural. Como son Tokio, Seúl, Islandia. Y nuestro último signo y no menos importante. Los Pisces. Para los Pisces vendrían a ser las ciudades espirituales y emocionales. Como Bali, Calés y Suecia. Te deseo mucha suerte en la mudanza que vas a tener. Te deseo muchos éxitos. Muchas vibras desde la distancia. Porque recuerda. Un nuevo lugar es un nuevo comienzo. Y al mismo tiempo estás cambiando tu destino. Y eso puede ser muy beneficioso para ti. Espero que te haya gustado esta información que te acabo de dar. Y más que una información, es una guía para que te vaya bien en tus mudanzas. Y entiendas qué lugares son mejores para ti. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por unirte a mi canal. Recuerden sonreír. Siempre tener buenas vibras por la mañana. Que los días grises se vayan por la ventana. Y si por AVE quiere meterse los días grises a invadir tu vida. Ciérrala la puerta. Porque tú tienes que ser más fuerte. Eres parte de esta familia. Recuérdalo muy bien. Somos ahora una gran familia. Desde aquí te mando muchas, muchas, muchas vibras positivas. Y un fuerte abrazo. Porque sé que te lo mereces. Y yo también quiero un fuerte abrazo. Así que nos vemos. Chao.